Dije que ni unas ni más tú merecías y he sido juzgado por eso Quizá tiene razón, pude expresar lo que siento con otras palabras Pero prefiero ser sincero, no me gusta ser hipócrita y en verdad que me canse ¿Deseas lo mismo con otra letra? Bueno y te va, quizá tu orgullo no seguirá más Dije que por ti daría mi vida en un instante y fue verdadero sabes cuánto yo luché Traté de ser un buen hombre sin pecado llegué a amarte pero como en muchas cosas sé que fracasé Disfruté mi vida a tu lado y tu alegría, mis llantos con besos tuyos siempre calmé Hasta en pesadillas protegías tú mi vida pero es pasado y cambiaste ahora no sé Y se va el amor que se fue y ya murió en donde quedan todos y todo acabó Y se va el amor que se fue y ya murió en donde quedan todos y todo acabó Eras la persona quien confiaba mis tristezas, esa mujer que me hacía feliz con su ser Y fallé lo sé pero no juzgues con bajeza porque así mismo me fallaste tú también He tratado de enmendar todos mis errores y de rodillas ante Dios y ante ti luché Pero las fuerzas se acabaron ya no puedo estoy derrotado ya por ti no lucharé Dejaré tu vida como parte de mi pasado porque mi presente diferente labraré Debo recobrar las fuerzas que me has quitado Y se va el amor que se fue y ya murió en donde quedan todos y todo acabó Quizá duela un poco o quizá tal vez bastante pero como hombre firme ante el viento seguiré No esperes que vuelva porque aunque te amé a cada instante tu corazón de piedra y falsas promesas destruiré Porque así como brindabas siempre alegrías tú destruiste toda la felicidad que hallé No te importó pasar nunca por encima del amor que tan puro y desinteresado brindé Y donde se va el amor que se fue y ya murió en donde quedan todos y todo acabó Para ti nunca fue suficiente tu amor me ha causado demasiado daño o mejor desamor sigue tu camino que yo seguiré el mío te lo prometo No te importe que yo sigo 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 Gracias.